Tras la compleja situación epidemiológica de Baracoa con la confirmación de más de 1.200 personas con la COVID-19 en la última semana, una comitiva gubernamental encabezada por el miembro del secretariado del Comité Central del Partido, José Ramón Montiagudo Ruiz, y el viceprimer ministro Jorge Luis Perdomo Dileya, junto a las máximas autoridades de la provincia, chequearon la estrategia para frenar la dispersión de la enfermedad. Hay que seguir incrementando la pesquisa y la calidad de todo el proceso que realizamos durante la pesquisa. Y hay que tratar de levantar todo lo que tenemos aquí en Baracoa, que nos permita una mejor clasificación y el aislamiento e ingresos de los pacientes que están confirmados y sospechosos. Pudiéramos decir un ingreso oportuno. Hay que reducir la movilidad del municipio. Todavía es perceptible la movilidad en horarios restringidos, aglomeración de personas en instituciones estatales y atrasos en los traslados de casos confirmados hacia centros de aislamientos. La atención sin perder tiempo, la clasificación, y que incluye una cadena de factores que son de gobierno todos, que es desde la comunidad hasta el policlínico, desde el policlínico hasta el hospital, y del hospital hasta la capital provincial, cuando se trata de transportar pacientes. Se amplió el puesto de respiratorio del policlínico Hermanos Martínez Tamayo en la sede universitaria. Sin embargo, el flujo de personas sintomáticas, menores de edad, gestantes y vulnerables es perceptible, por lo que se demandan otras acciones que implican aumentar los puestos para las tomas de test diagnóstico y PCR, así como el personal sanitario para ello. Aún persisten casos por diagnosticar y confirmar en varios hogares baracuenses. La jornada se caracterizó por el intercambio con los delegados de circunsticciones y directivos del territorio. Se recabó la necesidad de ampliar las capacidades de aislamientos, potenciar la atención primaria y garantizar la seguridad de los pacientes en estadía grave. Se han ido incrementando los concentradores de oxígeno aquí en el municipio asignado por el país, pero llegó el momento en que estamos en la situación de la pandemia que requiere, repito, del perfeccionamiento del trabajo aquí en el municipio, del cumplimiento riguroso de las medidas, del incremento de la percepción del riesgo de la población y de nosotros buscar una mayor efectividad en todo lo que estamos haciendo. De ahí que en el hospital Octavio de la Concepción y La Pedraja se comprobara el tratamiento a los pacientes graves, la necesidad de incorporar más médicos, especialistas y enfermeras, el funcionamiento de la planta de limpieza y llenado de 12 balones de oxígeno en 24 horas y las estrategias para la atención a los pacientes de alto riesgo. Desde Baracoa, Guantánamo, Mirudis Matos y Miguel Reyes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.